Música Basta de tantas mentiras, hasta donde quieres ir Ni que me bajes tus ceros, contigo vuelvo a vivir Ya conozco tus historias, por mi te puedes morir Eso si hazlo en la calle, sino delante de mi Que te coman los amuros sin dejar rastros de ti Que no sientan compasión, que nadie llore por ti Como basura en el suelo, te dejen tirado ahí Es el precio que yo pongo por hacerme una infeliz Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Música ¿Qué piensas tú de la vida, vivirla así por así? Te burlas de las mujeres, y eso te hace sentir Conmigo te equivocaste, tu premio será sufrir De rodillas en la tierra, así te vas a morir Como perro callejero, como sapsaltarín Andarás solo sin brujo, sin tener a dónde ir Donde te coja la noche, te vas a acordar de mí Porque yo fui la persona que acabó por tu existir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir Largo de aquí, lejos de mí, con mentirosos no quiero vivir